vale a silencio para el raider no tengo silencio brother estoy haciendo más explosivas si quieres vamos ya pero te digo una cosa aquí no podemos cerrarnos claro claro amigo mío ojalá esté los techos de piedra y nos cerramos de una una dos puertas y estamos ahí ya en el core te lo he dicho y ya sería pues si son techos de piedra para abajo si no pues a seguir puertas tienen garaje me pido yo la mp te pilla tu laca vale vale yo no me voy a llevar el aca que te va a llevar te dejo la mp y yo peto y tú cubre venga me parece voy a craftear cuántos semis me llevo por lo menos tres para petar no si es que la casi no logro yo no la a mí me pasa igual da asco tío pues estoy haciendo los semi y nos vamos vale pues crees que con tres está y pico de explosivas llegamos a algo me llevo más yo creo que sí que con eso ya da en garaje abajo pero le vamos a partir el techo de pie a unas malas pegamos otro viaje vamos asegurando venga voy listo vale para que tarde en explotar la vida si quieres peta peta que ahí estamos adentro 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 he hecho hq pero la bajada está aquí cerca eh no tienen nada bro eh metal aquí muchas dos líneas de comida bro me la echo encima eh petamos a garaje son unas dos tres cuatro de garaje picamos 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 es verdad picamos pues vamos vamos a baquear no y ahora venimos más metal aquí eh y arriba que arriba para salir para pique a bien vale si hubiésemos entrar por aquí era solo uno vale pues bro son si eliminamos esa una dos tres puertas de garaje hay que venir con cuatrocientos cuatrocientos cincuenta explosivos borca tengo doscientos y tú nos da de sobra bro porque tengo una seca y me muero tío voy a pillar a los motopicos vale yo voy a hacer más explosivos me voy yo para allá para ir picando vete para allá a ir picando voy a dejar aquí mal colocado eh vale la verdad la verdad es que la tan mueve número eh una locura madre mía el zampado ya que no pasa vale hop vale hop dios como deja sordo eso tío me has asustado te iba a disparar hola por aquí se pasa bro ole pica pica oh 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 vale la bajada enfrente no 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 la si pica esta caja puedes esta del revés esta también dame uno y te ayudo vamos a picarlo rápido si es bajada pero hay un medio muro hay un medio muro aquí hay metal no ha sido eh pospetamos pero va a ser una puerta más eh va a faltar una puerta a ver una puerta más unas malas ahí de sobra azufre vale 20 15 10 7 3 pum pum vale bajo yo garaje veo sacos uff nos vamos a reventar eh ah bueno no peto yo y tu cubre si venga tendré una chetopeta aquí de frente a la chetopeta a la de a la de one a la de 2 a la de 3 y a la de go uff vale horno eléctrico que manda azufrito eh a ver uff mira la batería ahí todo uff bro el armario lo veo cristal en el armario esta en el armario esta en el armario es lo que me aguanta eh dale sigue bro y ahí se han dejado la puerta abierta eh igual se puede petar cuantas explosivas te quedan vale pólvora aquí uff 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 porca ay dios mio ay dios mio mira la caja de abajo derecha porca porca hay que asegurar esto ostia tengo empi vale no 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 el armario el armario el armario vamos a romperlo el cristal venga unas pocas balas son 3 bro a ver que hay aquí molino aquí uno durmiendo con motopico y todo muro ahí de todo porca ponéis un suelo o algo vale si si necesito madera bro aquí hay madera que hacemos me pego un viaje o hago una casa en frente fuera hago una casa en frente escúchame escúchame hay 4 cajas mas bro me hago una casa en frente vale con el metal no si o voy a salir yo primero vale si y esto habría que matarlos no si pero por ahora dejalo vaya a ser que se conecten es que van a cerrar actores pueden cerrar esas os pico los sacos vale ahora te vamos a tirar primero detrás cubre un momentito bro la entrada tienen que disparar porca vale los mato eh aquí hay dos más aquí hay dos más hay otro eh hay otro eh hago dos puertas dos codos del armario y me cubres vale voy una puerta de doble chapa da igual me hago uno no pasa nada voy eh donde quieres que lo haga? ahí enfrente de la carretera que se puede cubrir desde aquí si si tranqui tranqui voy a hacer caja voy a hacer caja no he hecho caja eh se están haciendo pero voy para allá soy yo eh llévate una mochila craftea tu osea una caja craftea a los mato pico voy 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 que yo tengo mochila vaya palo loco que locura lo que tienen tío como se nota cuando un grupo son ceto tío eran ceto? sí uno lo demás no sé uno cien por cien eh porca que? ah eres tu uno arriba me he cagado los violen? los quieres? no 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 tenemos como cinco o seis motos picos loco es verdad creo que falta un una garaje eh volca? ah eso es verdad si si falta una garaje falta una de garaje pegamos un viaje y traemos que estarán las armas falta una de garaje o vamos a dar un viaje me llevo el azufre vale? yo también llevo full azufre en la mochila me hace gracia pero bueno aca eh? aca volca cuida macho tu tienes láser? no 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 mejora la casa ya Tore mejora la casa ya Tore mejora la mejora la casa meta al monstruo dame el martillo dame el martillo podes demoler esto por si quieres grifearnos desmole la puerta saca saca la puerta Tore esta? vale quita el marco me aparezco fuera? escúchame que? vamos a poner bien las de aquí con todo dentro vale haz cajas pequeñas mete cajas pequeñas por ahí me ha apuntado un láser si me ha apuntado un láser bro no ha escuchado una que ha pegado un par de tiros cerca? si si pero luego un láser apuntando a la puerta de una te ayudo te queda aquí medio grifeado te preparas vale? si y yo voy a salir eh tranqui vale me pego kill ok? ok vamos chila prepárate para grifearte bro no veo a nadie volca pero vete tú a saber si están escondidos pues se va a hacer de noche igual es buena llenarnos y tirar de una de noche no? pues yo aquí en luz no lo veo tan mal eh un ratito eh me vengo con 150 explosivas? si 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 venga he puesto algunas puertas mas digo por si nos raidean que que les pique no? que de tiempo de sobra mi equipo la han metido en caja? si vale balas de pipa tengo 30 ideas si? aqui aqui esta gualeado el full eh? vale para 260 cerca no? ya mi dame va esta la puerta arriba abierta la singer escaleras de mano eh? eh? pero nos van a raidear estos tia aqui la primera puerta esta abierta volca tranquilo 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 ve para allá se llama cryptops este que me ha matado a mi si pues no vea el ethereum que me ha mandado sabes? un par de ethereum que no veo joder yo quiero ethereum pero a donde tira ese misil? a la puerta de garaje la puerta que falta Espera, que vienen a raíz de ahí Directamente con Pepo Bro, yo mejoraba HQ el triángulo ese, eh ¿Qué? Eso, mejora lo HQ, bro Tienes 100 aquí Mejorate HQ Mejora primero la pared de ellos Aquí, 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 aquí Volca aquí, ¿quién está esto? Ahí no hay, no hay HQ Aquí hay tres No estamos puestos, bro Toma la mochila Métete ahí con todo ahora Ponte la mochila, Borca Mételo todo Vale, métete tú con todo aquí también No, mételo todo ¿Me meto contigo o intento pelea? No tengo nada Rápido, rápido, grifiate Dame un poco de metal y hago una puerta chapa Tengo, tengo Grifiate ¿Dónde está dando? Sí, sí tienen, bro Sí que tienen Le tiré un satchel Le tiré un satchel Se ha matado uno He matado uno Vale Esto huele en al naipe, bro No pasa nada Son muchos, bro Son cinco o seis Son los del contest de antes Voy para allá con la puerta Voy para allá con la puerta ¿Están tirando pepo a ti? No, no, no Voy para allá No, y está el suelo ahí Me dan Me han matado Tengo otro saco, ¿vale? Esquiva, esquiva Esquivando me ha dado Estoy aquí Métete, métete Y dime si puedo demoler Métete Demole Hola Hola Están ahí apuntando Hacemos más puertas, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que han dicho A lo mejor no tienen una mierda ¿Sabes? Si no hubiesen petado Te doy info desde arriba Voy para allá Y te digo si puedes salir O lo movemos en un rato Yo lo moví en un rato Vale ¿Me llevo lo bueno O solo por ahora metal? Solo el metal Detesté, ¿o no? Sí Vale, pues me llevo Todo el metal Y la madera Hasta luego, Luis A ver, amigo mío ¿Can I go? Sí Yo no veo a nadie Chiu ¿Cómo no asusten en la piedra? Bomba Bomba Déjame Bueno Los gear Aquí hay gear Déjame metal Que voy a hacer puertas Ahí está Hay buenos compillos Reciclando igual Llegamos al pepo Seis barricadas Pues yo voy a ir Mientras la traen Yo a ver si me traigo algo de scrap ¿No van a petar? Nada, tío Porque Yo qué sé ¿Para qué? No creo que tengan mucho Si le hemos quitado Dos azufres Ahí va a hacer Esa tarjeta, chico Más F 코� Buah, pero como me ha visto, tío No lo veía, dos delante, son tres, ¡homa! Sí, 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 pero lo hago off stream, cuando tú tapes lo hago y te lo digo luego dónde está ¡Hola! Bueno, ya estoy en casa La Tommy sí se me llega a poner la barra de acción, tío Se me ha metido en el inventario de una Estamos vivos, estamos vivos No, no estamos reideados Es que estoy arreglando una cosilla que alguien va a hacer Ahora lo veis Volcano va hasta hoy, que lo sepáis Me ha llamado hace un momento y se va para Málaga Ok ¿Torre me puedes dar diez esquejes de cada uno y ya empiezo a plantar? Sí Te doy la mitad y lo guardo allí Vale, listo Toma un poco más de metal y pon eso a metal si quieres, la parte de abajo, que no te reiden más puertas Toma Así no me lo... Oh, qué voz más bonita Qué acento más bonito Es colombiano, tío Te han matado Es colombiano, ¿no? Pues yo tengo un full equip Muchas gracias, señor desconocido No podía piquear Me he tenido que poner... Digo, ya era por ponerme de pie como no lo mato, tío ¿La tier? No sé si está en tu cuerpo que no te ha luteado Eh... ¡Eh! Lleva un traje de ninja y es un auténtico ninja Ahí está, un cuchillito Motopicos, por suerte, tenemos muchos hoy, ¿eh? Pero, nada, me quiero ir a ruina En un globo Reciclo allí Tranquilamente Me da igual pagar el 20%, gente, pero Paga el 20% Y recicla... Seguro, entre comillas Están haciendo... El nuevo DLC de Hacienda Mierda Mierda A ver si vemos un globo Pero en kick Vale, vamos a mirar una casa para rey de A Voy a coger una Tommy Vale No tengo molotov Voy a cancelar las explosivas De hecho, voy a reír de estas de al lado ya de una Gente, de una Voy a salir con las explosivas de una Es una mierda Yo no sé qué hace esta casa aquí Voy a Johnny Esto tiene pinta de casa de farmeo, ¿eh? Voy a ver GG Vamos los tores ahí Vamos ahí mis tores Os lo juro que digo Cuando he visto Cuando he visto los picos Digo, ah, no tienen una mierda Estos para farmear ¿Cómo se nota los tores? Sí, sí, sí No voy a salir a chequear Y esa es la otra que hemos visto, ¿no? Que tiene la puerta de madera, ¿verdad? Sí, pero esa ahí al lado de los... De los del L96 No me mola Pero también están estos que tienen ayer semi Hostia, tú lo azufres Que no se han vuelto a haber conectado Pero no creo que tengan una mierda, ¿eh? Ahora vengo por los demás Por desgracia Aquí no hay la necesidad de suscribirse como tal Porque aquí no hay anuncio Aquí el que se suscribe es porque quiere apoyar y ya Vale Pues vamos Vamos súper bien, ¿eh? ¿Dónde está la moto? Hostia No sé si me va a dar para toda la madera Que necesito Que tenemos El campón completamente terminado Vale Me están bicheando, ¿eh? ¡Vamos, hombre! Aquí estoy vendido ¡Boma! ¿Cómo me ha dado abajo? Ah, ¿tenía uno? Vale, 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 vale Pensaba que tenía diez Míralo Y no vienen, ¿sabes? Están los tres ahí Mira, mira, mira Por ahí va Me voy a sacar un semi Y los buscamos Igual me están esperando, ¿eh? Creo que han matalacas, ¿eh? Lo he matado, tío Otra acá más Son dos más Son dos más ¿A dónde le ha disparado? Aquí Lo he caído ahí, bro Voy a sacar aca, chicos Voy a sacar aca ¿Estáis muertos? ¿Luteando? Creo que está luteando uno, ¿eh? Chinolo es una pedazo de mierda ¿Estás muertos? Me sirve, es un equipillo Eres muy pesado Dios, no sabéis Cómo me viene esta ropa O sea, que le den a la AK Que le den a todo, la ropa, tío Cómo me viene Está locos Vamos a ver si rescamo algo más No le he dado ni una ¿Tendrá AK? Bueno Vale, este tío ha dado la vuelta Ha dado la vuelta por ahí Me caigo Eran dos Madre mía, me ha dejado uno, tío Voy a buscar algo para raidear Y ya cogemos los peps Vámonos Vale Para allá no podemos ir a raidear Hay un grupo muy grande Tenemos que raidear por aquí 1495 Comerciales, todo el mundo Te viene a ver Bueno, eso es bueno Se le ha escapado un tiro Y todos los nervios Que no me Mira, mira Que no me extrañaría nada Que alguien ya Dijera algo allí con el cuento Seguro Todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Aprende la holo del tirón Aunque no sé, no tengo... No tengo basura electrónica, ¿no? Para hacerme una de vuelta No, me la... me la... me la había quedado un ratito Voy a salir con esta AK a ver si pillamos a ese del AK ¿Cinco o seis? ¿Sí? Vale, F Por ir hablando, tío, pero como viene el pavo a mi casa de una, Hugo Ya me está apuntando, ¿eh? Ya me está apuntando, bro O sea, es imposible Es imposible... he fallado todo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me piso en etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días No es su realidad, no es su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron...